El jefe de la comisión negociadora de las FARC en La Habana, Iván Márquez, en entrevista con Noticias Uno, reiteró que la guerrilla no se someterá a pagar un solo día de cárcel ni entregará las armas. Aclaró que dejará de usarlas políticamente. Iván Márquez, jefe negociador en La Habana, fue enfático en señalar que la guerrilla no estará un solo día en la cárcel. La advertencia de Márquez se da cuando el gobierno y FARC están a punto de firmar el pacto sobre las víctimas del conflicto. Yo voy a decir esto para Noticias Uno con precisión. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la indulgencia tras las rejas. Márquez hizo diferencia entre la dejación y la entrega de armas. Usted me habla de entrega. Nosotros hablamos en la agenda de dejación de las armas. La dejación de las armas, eso no está, digamos, en cuestión. Será el resultado de un proceso que debe iniciarse con una fórmula que nosotros ya hemos planteado. ¿Cuál es esa fórmula? Es su no utilización en política. No las utiliza la insurgencia, pero no las utiliza el Estado. Coincidió con Joaquín Gómez en que los militares tienen derecho a aspirar a beneficios jurídicos judiciales. Y seguramente quieren garantías jurídicas a futuro. Y es justo que ellos aspiren a eso y que libren su pelea. Les toca a ellos liberar esa pelea. Nosotros no vamos a atravesarnos en el camino. Y resaltó, como Joaquín Gómez, que las Fuerzas Armadas también quieren la paz. La gran mayoría, reitero, de los señores oficiales quieren la paz para Colombia. Han estado un poco con esa interferencia nociva de algún personaje, ¿no? Pero creo que ellos han empezado a entender que no hay nada mejor para Colombia que la reconciliación. Pero en cambio no fue trajante en los beneficios generales de la justicia transicional. Nosotros no estamos de acuerdo con la justicia transicional tal como lo plantea el gobierno, porque es una iniciativa unilateral. A nosotros no nos pueden entrapar jurídicamente, como se pretende, con el marco jurídico y su justicia transicional. Incisió en una asamblea constituyente para refrendar los acuerdos tal como lo propone en el otro extremo, el expresidente Álvaro Uribe. Si no tenemos una asamblea nacional constituyente, el gobierno no podría promover las transformaciones estructurales que requiere la paz. Tal vez Uribe tenga algunos propósitos, como por ejemplo el del blindaje jurídico a futuro, que tal vez le preocupa. Pero lo que queremos decir es que este tiene que ser un espacio de reconciliación nacional. Allí tienen que encontrarse todos los sectores, hasta los adversarios. Iván Márquez reiteró que el apoyo de Estados Unidos es importante para la firma de la paz. Desde La Habana, Patricia Uribe, Noticias Uno, La Red Independiente.